Erick Heiser forma parte de la segunda temporada de La Hermandad, thriller psicológico en el que da vida al detective Alejandro Romero. Justamente La Hermandad es la historia de Julio Kaczynski, que es un hombre que pierde a su hija y a su esposa y aparentemente a su hija en un asesinato a manos de un grupo de policías, los cuales pertenecen a esta sociedad secreta o a este grupo llamado La Hermandad y a partir de ahí va cobrando venganza. Ese odio que estás sintiendo es poderoso. Mírame bien, porque esta es la mirada que te vas a llevar al infierno. Es un policía de asuntos internos que justamente está tratando de desenmascarar a La Hermandad. Es un hombre, yo quise abordarlo como del lado de que no era un policía común, es un policía capaz de romper cualquier regla con tal de llegar a la justicia que él cree adecuada. Es un hombre que no puedes terminar de definir si es bueno o es malo, si bien está del lado de los que hacen el bien, de repente creo que tiene un mundo ahí medio oscuro que poco a poquito se irá descubriendo. Sin duda el 2017 ha estado lleno de importantes proyectos para Heiser. En febrero el actor participó en la cinta El que busca y encuentra, además de la serie es ingobernable al lado de Kate del Castillo así como Sensei. ¿Esto es lo que querías desde el principio? ¿Lo planeaste así? ¿Dejarme para irte con él? Mira, los niños ya vienen en camino y yo ya me voy con ellos. No te vas a ir a ninguna parte y no te vas a llevar a mis hijos a ningún lado. ¿Tus hijos? ¿Dónde has estado los últimos dos años? ¿Dónde estaba? Estaba gobernando un país mientras tú te acostabas con otro. Sí, ha sido un año, un año como pocos, un año de esos que pareciera de repente que estoy viviendo un sueño porque justamente llegaron a mí proyectos que jamás imaginé hacer, que quizá estaban ahí en el tintero y estaban como un sueño muy grande y que de repente me encontré ya haciéndolos y ha sido un año increíble y una de las cosas que más me deja este año y todas esas bendiciones que han llegado es que si uno trabaja y uno lucha por lo que quiere uno puede conseguir todas esas cosas que anhela. Y segundo, que no hay sueños, como no hay sueño pequeño y pues que hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando para reinventarme y para poder seguirle llevando al espectador lo mejor de mí. En la búsqueda del crecimiento y la perfección, Eric Heiser viajará a la Unión Americana. Me voy a Los Ángeles, voy a reinventarme de alguna manera. Vienen nuevos proyectos y yo necesito encontrar nuevas maneras de abordar mi proceso actoral, necesito encontrar nuevas caras para enseñarle al público. Voy a hacer algo que siempre quise hacer desde que era un niño, que es un entrenamiento de combate escénico y armas, esperando que llegue un proyecto de acción muy pronto a mi carrera, que es uno de mis sueños más grandes. Y nada, estar conmigo mismo a leer, a prepararme también como actor. Voy a tomar un par de clases y a... No digo a intentar, sino más bien a abrir puertas por allá. Creo que como mexicanos tenemos mucho que dar y tenemos todavía mucho que enseñarle al mundo de todo lo que podemos hacer. ¿Cuánto tiempo estarás por allá? Voy a estar solo un mes y medio, porque regreso justamente para preparar una película que pronto les contaré. ¿Un gran proyecto? Un gran proyecto, sí, vienen muchas sorpresas. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé.